Mentirosa, fabuladora, una persona de la peor calaña. Ahora, hay testigos que vieron como el chico Maldonado desaparece a manos de gendarmería. Peor aún, ella reveló el nombre del testigo protegido. Ella es la que protege esta desaparición forzada de personas, que no tiene como fundamento el fundamento que ella plantea, que es más o menos así. Los ponemos porque estas viejas locas me piden que los pongamos. Pone esto en la pluma del juez, y sabemos que no es así. Y, cuando uno se pregunta, ¿por qué el gobierno permite que haya una desaparición forzada de personas en la Argentina a esta altura de nuestra historia? Cuando todos nos habíamos juramentado que esto no iba a pasar nunca más. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque estos tipos tienen como proyecto para la clase trabajadora y el pueblo, la reforma previsional y la reforma laboral. ¿Y saben cómo entra eso? ¿Cómo entra la reforma laboral y la reforma previsional? Que traducido al castellano quiere decir que vos te jubiles a los 70, que la jornada laboral pase de 8 horas a 12 horas, que no existan malas horas extras, que te conculquen las vacaciones, que vos te pagues tu autoindemnización. Ese es el sueño de estos tipos, en el gobierno de los patrones y los ricos. Entonces, eso entra con garrote, con represión, porque se va a sublevar todo el pueblo. Para eso mandaron comprar, entre otras cosas, 40 helicópteros artillados a Israel. Y material de inteligencia, y material también de defensa interna a Italia. Lo hacen porque tienen pensado, como última fase, pegar y matar. Entonces, necesitan proteger a los gendarmes, para que tengan un metamensaje claro. ¿El mensaje cuál es? Cuando haya represión y muerte, nosotros los vamos a proteger. Le vamos a dar inmunidad e impunidad. Ese es el pacto que están construyendo con la desaparición de este chico. Ahora, tienen varios problemas. El primer problema es que hay, hay debate adentro de la gendarmería, hay fisuras. Ahí hay una grieta, como hablábamos en alguna entrevista en el día de ayer. ¿Cuál es la grieta que hay? ¿Qué es la propia vida institucional de los argentinos en los últimos 50 años? A ver, ¿quiénes están presos del 19 y 20 de diciembre? De los 33 muertos que hubo en la Argentina, están presos los que apretaron en el gatillo. Están presas las fuerzas de seguridad. Ahora, mató Mestre, De la Rúa, todos los que dieron las órdenes están en todas libertades. De la dictadura de los 70, Videla murió en la cárcel. Ahora, los empresarios, que fueron los empresarios nacionales e internacionales, supranacionales, que fueron los autores ideológicos del golpe y del genocidio, están todos en libertad, ¿eh? Y acá el problema que hay ahora es ese, que hay un sector de la gendarmería que dice, cuidado, nos van a mandar a matar, nos van a mandar a pegar, pero después los que garpamos somos nosotros. No va a garpar Macri, no va a garpar Bullrich, no va a agarpar este, todo este mundillo de políticos de poca monta que tiene Camiemos. Van a pagar los que apretan el gatillo. Por eso es que aparece un peritaje de la propia gendarmería, debemos decir, el equipo de peritos de gendarmería, uno de los mejores del país, que dice así, los pelos que se dieron en el Unimod y las manchas de sangre son del pibe. Eso te habla de una interna en gendarmería, de un sector de gendarmería que dice, que nosotros no vamos a hacer más forro de ustedes. Y este debate debe pasar en prefectura, y debe pasar en la policía federal, y debe pasar en las policías provinciales. No tengo duda de que debe estar ahí. Para que vuelva a haber jornada de 12 horas en la Argentina. Para que vos te jubiles a los 70 años. Para que te conculquen la mayoría de los derechos laborales. ¿Qué tiene que pasar? Y tienen que matar. Acá hubo peronismo, muchachos. Acá hay derechos adquiridos que van, que están metidos en los huesos, en la sangre del pueblo argentino. Que no se pueden conculcar así nomás. No se puede hacer eso. Pero Macri no lo entiende. Entonces reacciona como un matón prepotente. Ante el paro de la CGT, los movimientos sociales. Es el macho cabrío. Todo lo que hace es mentira. Perdió la elección. Perdió por poco. Pero perdió la elección. Su primera elección la perdió. Y la perdió ni más ni menos que en la provincia de Buenos Aires. Y la perdió en una elección tramposa, dibujada. Me dijo una de las abogadas más importantes del chindarismo ayer. En una charla íntima que tuvimos. Me dice, mirá, los resultados de esta elección los escribió la empresa... ¿Cómo se llama en Italia la empresa? Irna, algo así. Esta empresa privada que contrataron para el recuento. Muchachos, es así. que como esto no modifica mucho la realidad y va a terminar siendo Tayana y compañía senadores, o sea, Cristina y Tayana, senadores, y Sera Burrich por la minoría, pero perdieron el marketing, el marketing, toda la... la caterva de mentiras, el show off, este... todo eso que inventaron, los globos, la fiesta, todo el pedo. quedó claro que el pueblo argentino no compra buzones. Está muy claro esto, muchachos. Por eso nosotros miramos con con preocupación lo que viene. Porque es parte de todo un mismo bagallo. En un lugar donde se recorre el fraude electoral, donde desaparecen personas, donde se modifica a patadas en el traste el Consejo de la Magistratura y se busca a partir de ahí tener el control absoluto de los fallos de los jueces. En un lugar donde el proyecto de país es la reforma laboral y la reforma previsional y el robo, el robo del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, otrora 45 mil millones de dólares. O sea, cuando el objetivo es el afano, el saqueo, seguir endeudándonos, seguir en esta fiesta de bonos increíble que pareciera no tener fin, lo que viene es la represión y la muerte. dentro de poquito ¿qué gremio va a querer hablar? ¿qué movimiento social va a querer hablar? chau, se acabaron las palabras, nadie se suicida, nadie puede dialogar en estos términos. por eso este problema de Sebastián Maldonado es un problema que es la puntita del iceberg, la puntita de lo que viene. Estamos hoy al borde de la legalidad democrática, al borde de la legalidad democrática. este tipo lo digo todos los días se parece cada vez más a Fujimori con un aditamento chiquito no va a necesitar ni siquiera golpear contra el congreso no va a necesitar suprimir el congreso es la dictadura perfecta la dictadura perfecta autoritaria violenta de derecha oligárquica patronal de lo rico proimperial una basura los argentinos no nos merecemos esto no lo merecemos que tenga buen día que que todas estas cosas nos ayuden a pensar y los buenos días son para todos los argentinos menos para vos para vos nunca te voy a decir buen día chau AM740 ALTA RADIO